Estoy triste ¿Por qué? No sé qué hacer para que juegue conmigo ¿Ya probaste a mirarlo así? Ya hice eso ¿Y esto? No sé ¿Y si oye pipí en su cama? ¡Qué buena idea! Ellos sienten lo que les das Astro Junior, el alimento perfecto para cachorros Astro, alimenta con amor